muy buenas qué tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con con esta obra de arte que tiene unos pocos de bug vale pero tenía ganas de seguir vamos a seguir si es verdad que está teniendo algunos bugs pero bueno muchos me estáis escribiendo comentándome los bugs yo sólo puedo hablar de los bus que estoy sufriendo yo vale que principalmente que principalmente son los que veis es decir temas de traducciones temas de que algunos enemigos se pisen se pisen dentro de una zona que no sería la adecuada y y algunas que otra cosa rara que pasa que me han ido diciendo decir gente que está intentando hacer secundarias y que no puede hacer las secundarias porque porque pues por eso porque porque supuestamente no pueden entrar en ciertas zonas no sé si no pueden entrar en ciertas zonas porque a lo mejor necesita tener ciertas habilidades o si realmente es que eso es así para aquí ya lo pasamos antes creo en el vídeo anterior pero vamos a reventar aquí me está reventando este tío te vas ya al carajo que están reventando fuera perro te reviento ahora viene el pez gordo tío que lo matamos ayer en el vídeo anterior hago la leche que va a venir ahora seguro espero que ya aquí hay una máquina creo vale nada más por aquí creo ¿me puedo lavar algo? no, no puedo lavarme no vale para nada encender eso venga pues vamos a seguir vamos a llegar a la zona y ya digo cualquier bus que veáis lo que tengáis me lo podéis me lo podéis decir por lo menos para que todo el mundo sepamos los diferentes bus que hay dentro de la dentro de la zona y así cuando alguien pregunte pues lo por lo menos lo tenemos un poquito más me cago mi vida me voy a morir tío holy shit me está haciendo muchísimo daño tío me están reventando y eso es que esta parte ya la pasamos tío lo que pasa es que el punto de guardado no te guarda exactamente la zona exacta tío voy a ir un poquito más a hierro debería de mirar también la vale hay una vida bueno una vida un health pack vale ese es un seguro de eso eso de los que tienen este lo mato ya vale estos son de los me voy a morir tío otra vez esta zona tío ayer no era tan dura porque hoy es tan dura tío ayer no era tan dura vamos a ver vale esto es mejor que lo que tengo voy a ponerme esta y voy a ver si los de arriba mejoran o igualan vale voy a ir probando cosas voy a probar este vamos a ver si con esto mejoramos un poquito lo que sería lo que serían todos los escudos pero tío hay un nota que revienta hermano está agachado vale yate la tío aquí hay un arma vale tirana vamos para adelante vale tengo el doble ahora de ahora si me puedo mover parece más rápido vale si perfecto no no puedo vale estoy tonto tío pensaba que si podía pero no podía ya os digo la zona esta ayer la zona esta ayer no era así gente hoy parece que de repente le han metido un plus de matraca de fuerza y no entiendo absolutamente nada la verdad hoy está siendo como mucho más dura esta zona tío y mira que ayer lo hicimos a la primera voy a ir a fuego tío y ya está me rayo tío estoy haciendo el canelo intentando hacerle ahí un poquito tranquilito voy a hacerlo ya a piñón fuera ya se acabó el rollo se acabó el rollo aquí hay una tienda vamos a dar un día de tontería y vamos a jugar traijardeando ya piñón no andar en plan no voy a hacerlo con cuidado nada tío al carajo a hierro vale voy a volver donde antes vuelvo a tener vida vale esto ya lo hicimos ayer también hasta aquí pero bueno son 5 minutos de vídeo que ya el boss grande me lo ha reconocido que lo había matado ojo no sé por qué me han dejado poniendo los boss chiquininos ahí yo pensando que venía el boss grande vale accediendo a la regulación de válvula de combustible acceso denegado contacto con North Head contacto establecido que lo disfrutes ¿What? Vale, nos la ha abierto, ¿no? Hay que entrar, ¿no? Vale Vamos a ver ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hombre, por Dios! ¡Madre mía, se le ha ido la... ¡Hoya, tío! ¡Qué manera de entrar en la nave, tío! Me ha reventado, chaval ¡Voy a morir, tío! Menos mal que me han dado este Hellpack Voy a ir agachado, tío, por aquí Voy a ir agachado por aquí Vale, no Vale, ahí no puedo entrar Tengo que ir por aquí Aquí está la máquina Vamos a arreglarlo Y entramos, ¿no? Entre los segundos con la seguridad de la nave Completando y iniciando anti-DRI Vale, cerda desbloqueada Ya van a entrar aquí Pune Veo que has encontrado a nuestros moradores perdidos Bien hecho, espero que lo haya dado de merecido Esos quebronazos de Mager El vacío Onice también tiene parte de la culpa Pero quiero llegar a viejo y sano Y viene alimentado Así que de momento lo dejaremos en paz Vale, perfecto Vale Pues ahora nos volvemos atrás, parece, ¿no? Tengo que ponerlo todo con el vidrio, Margot Para que den una explicación Pero se han cerrado en el puente de la nave Y no responde a mi llamada Ve y tráemelo, ¿vale? Let's go Hay que ir a reventarlo Hay que ir a reventarlo Voy a cambiar Voy a cambiar a... Necesito... Bua, chaval Bua, chaval Hostia, ¿y eso? ¿Eso dónde salen? ¿Eso disparo? Vale, ¿dónde voy? Necesito un poquito de vida, tío, ¿eh? Necesito un poquito de vida, gente Venga, vamos al lío Esta mi show es bastante larga, ¿eh? ¿Qué cojones intentáis matarme? Cuidado con el traje, oye Dejadme ir Os pagaré ¿Sabéis quién soy? You know who I am Necesito mejorar la vida, tío, ¿eh? Vale, automáticamente nos trasladará a Pony, ¿no? Me imagino, ¿no? Vale Aquí está, directamente, efectivamente Nos ha trasladado a Pony ¡Háchate, perro! Ah, bienvenido Si hubieras cogido mi llamada No tendríamos que haberte arrastrado hasta aquí Que te ven Venga, ¿qué pretendía Marta Hale Hacer con esos contrayentes? No te diré nada, habla Habla con mis superiores Vaya, lo siento Parece que no has comprendido tu situación Verá, oficialmente Figuras como uno de los fallecidos en el accidente con combustible en el cosmódromo Puedo retenerte aquí hasta que hables o fulminarte Lo que prefieras Déjala aquí Te llamaré luego Vale Tengo nivel 11, me viene perfecto Inusual logro A new friend Un nuevo amigo, ¿vale? Una... Lo que sería parte de la historia Imagino Vale, aquí hay algo Aquí hay algo que es Que esto no sé para qué sirve Están sincronizando los sucesos Vale, un nuevo trabajo Parece que tenemos A tope de energía Nueva misión Perfecto Mira, aquí hay para hablar con... Que está aquí abajo, creo, ¿no? Sí Vale, voy a hablar con él para que me dé... Para que me dé... La recompensa Lo que me da es mil No me vale de mucho Pero bueno Me da algo Vale, vamos a hablar con Pony para la siguiente misión Este es el trato La IGA sigue callada por increíble que parezca Los EEC Enemigos ya están viniendo A la arqueología para desvalijarla Está en juego nuestra independencia Pero tenemos que ser más rápidos que un Feral Ultra amplificado antes de cualquier EEC Debole nuestro Como lo de todos nuestros contrayentes dentro Uno de los cabezas bombillas Que rescataste de Meshord Bell Hell Dice que podemos canalizar energía Que la destina mente desde el viejo Tokamak Vaya nombre, chaval Ahí en la piscina Dice que no respondemos de mucho tiempo para hacerlo Antes de que otra corporación se aprecie del reactor No, preferiré hacerme con el control de todo Tokamak Pero no tenemos ni los conocimientos ni el equipo para expoliar propiedades Necesito una IGA para esa clase de cosas Pero si esto sale bien Los nuevos proyectos no se darán cuenta de nuestro pequeño arreglo No soy experto en todos los días Pero no hace falta decir que será más complicado que domar a un Feral El cabezabombilla dijo que tenemos que Instalar el cilindro de doble redundancia en el DRI del Tokamak Hay que instalar tanto el software como el hardware Tendrás que ir en persona Los nuevos propietarios no deben enterarse de los cilindros O esto acabará Antes que un polvo en un canijo Podemos usar una energía para mejorar nuestros sistemas de seguridad automatizados Ya me he puesto a un Yoki a trabajar en el código de ESO Luego dejaremos que vengan los EEC Cuando los tarjetas terminen Sacaremos la prótesis de sus cadáveres De cabeza a bombilla es justamente hecho Inútil si lo sacas del laboratorio Quiero que te encargues del aspecto práctico Del asunto Con ese Takamak a trabajar con nosotros He cargado los datos en tu estela Perfecto Bien, pues manos a la obra Vale, vamos al lío Al mismo de aquí, ¿no? Va a la instalación del... Es arriba, ¿no? Debería de... Debería de... Debería de... Dar una vuelta por aquí para mejorar todo lo que pueda Que lo voy a intentar ya Por aquí abajo Todo lo que pueda mejorar estaría bien Es abajo del todo, creo Y abajo del todo intento mejorar lo que pueda Vamos a ver Habilidades Prótesis ¿Puedo mejorarla? Vamos a ver Cada vez que muero Cada vez que muero Se me quita, tío ¿Cuántos tengo ahora mismo? Tengo 30, tío Tengo 30 puntos de habilidades Vale No sé por qué motivo Parece que me la quitan Hostia, qué raro, tío Hostia, tío Parece que cada vez que muero Se me quita Eso no lo sabía Vale, tengo Copeta Antidisturbios Hostia, tengo esto también, tío ¿Qué es? A ver Hostia, uno, tío Voy a mejorar esto Debería de cambiarme las armas Debería de cambiarme las armas Vale, la misión la tengo bien A tope de energía Perfecto Arsenal Primaria Terror 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 la quiero cambiar Sería Sería esta, tío Disparo único Vale A ver Voy a equipar esta Y voy a ver Cómo están las referencias Con las demás Otomático Vale, voy a dejarla así Y esta escopeta Y esto tengo Hostia, esto es para Cura todo el mundo dentro de su área Vale Esto sí me gusta más Al final Granada no suelo utilizar Vale, perfecto Pues vamos a por la misión Vale, esto será una zona nueva Vamos a hacer la misión esta Yo juraría que ya he estado aquí Pero parece que cada vez que entro aquí Me carga de nuevo todo No sé por qué motivo Voy a cargar esta también Esta misión Vale Que realmente yo no quiero misión secundaria, tío Quiero ir a por la primaria No me deja cambiar de arma What the fuck ¿Por qué no me deja No me está dejando cambiar de arma Se me ha bugueado No puedo disparar What the fuck Estoy bugueado Estoy bugueado, gente No puedo disparar, tío Mirad, mirad, mirad Estoy bugueado No puedo cambiar de arma What the fuck What the fuck Joder, gente Vaya tela, tío Que boom más raro, tío Vaya bug raro que saca, tío Vaya bestia de arma Vaya bug raro que saca de vez en cuando el juego, tío Madre mía, tío En fin Pensaba que ahí me daría algo Pero no Valas instalaciones en el reactor Vale, vamos al lío Arqueología Betísima Personaje está muy guapo Con esta equipación Con esta Con esta vestimenta que le tengo puesta Se puede poner a hacer ahí El NC Hammer Vale, 710 Vamos al lío Tenemos nivel 11 No vamos mal Si es verdad que subimos lento de nivel También es verdad que jugarlo solo No es igual que jugarlo con amigos, ¿eh? Con amigos es mucho más... ¿Por qué no puedo disparar, tío? ¿Por qué no me dejes disparar, hermano? Pero si es disparo automático ¿Qué está haciendo? No puedo disparar ¿Esto qué mierda es, tío? Está arreglando, tío Este arsenal, tío Es una hermosa fregada Para la minería asteroide Si te dice para amenazar Las rayas asteroides Es cargarlos Pero si lo utiliza Con armas tan extrañas Como devastador ¿Qué paranoia es esto, tío? Vale, esto sí Por lo menos Más testículos feral ¿Eso qué es? ¿Que van a ir soltando cosas? Vale, este arma sí parece que revienta algo más Este arma parece que sí va a ir soltando cositas Y eso sí es interesante Vale Sí, esta arma sí me gusta para lejos, ¿eh? Yo creo que cuando la mejoremos Podemos reventar Sí, esta arma sí, ¿eh? Esta arma sí, señor Dinerito, vámonos En esta misión sí vamos a tener algún boss Imagino, ¿no? What the fuck? No me dejan, tío ¡Hostia! Este arma revienta, eh Me gusta este arma Tengo que mejorarla, tío Tengo que mejorarla este arma Pero este arma sí me mola Este arma ahí Las copetas revientan al lado Mira, ahí hay hippies Guau Toma Se ha parado ya, ¿eh? Además tienen mucha munición Eso es muy bueno Es como una metralladora pesada Pero sin parecer a una metralladora pesada Eso es muy interesante Porque así Tenemos bastante tiros Tenemos 100 tiros Ahí matamos a gente Matamos a muchos hippies así Yo jugaría que yo he estado por aquí En este reactor Vale, perfecto Vamos ya, full de vida Full de todo Hay que romper las cajitas Para que nos den pasta, ¿eh? Stucky Ahí hay algo ¡Oh, oh, oh! Me gusta este arma, tío Me gusta este arma Porque además Revienta Vale, hay componentes Muy interesantes Y la habilidad Que le he puesto ahora De curarme Yo creo que también Va a ser muy interesante Sí, este arma Para esta zona Ahora mismo Revienta, ¿eh? Muy, muy, muy Torcha Al tener 100 balas También Me permite Aguantar la recarga Bastante Vale, aquí hay cositas Tengo esto Por aquí Tengo aquí algo De comunicaciones Esto no vale para nada Será como un tipo Coleccionable Vámonos para adelante Aquí Me dejo dinero atrás Saqueo eso Y listo Aquí viene la fiesta Está sobre la marcha, tío Cuida de nivel Qué bueno, tío Con este arma Ahora me siento Súper cómodo Reviento Con este arma Ahora mismo Reviento Vámonos Con este arma Ahora, tío Me siento Súper cómodo Ahí lo llevas Pero aquí ya es el momento De cambiar la escopeta Vale, buenísimo Vámonos La perspectiva Para hacer un juego De estas características Es muy buena, eh Los cambios de nivel Y todo, eh De altura Me refiero Y eso Aquí trae un cofre Lo he visto Que no me lo marca, tío El mapa No sé por qué Si estoy al lado Vale, estoy aquí al lado ya Para la instalación de energía Lista de tareas Reforzar el sistema de refrigeración Inventar la producción de energía Tomar el control del centro de distribución Ocultar las modificaciones de la IC Vale Vale ¿Lo que es? ¿Me aceleramos aquí? Sí, hay que seguir para adelante ¿Cuánto era de distancia? Vale Vale Me encanta esa habilidad, tío Porque me saca Me puede salvar el culo ahí En un momento dado Y este concientilo Ya os digo Es que puedo Aburrirme y disparar, tío Gran onda de choque Vale Esa la puedo vender Sobre la marcha Ahora sí me estoy sintiendo Muy cómodo con este arma, eh Os lo digo Soy muy repetido, pero Pero esta arma Sí me hace sentir Más cómodo También es que son nivel 8, eh Gente, pero Pero aunque sea nivel 8 Al tener 100 100 balas Está bastante fresco Venga, seguimos Aquí otra Habrá otra, ¿no? Vale Mucho dinerito Y hackeo y la pongo Perfecto Cuando esté en amarillo Se puede hackear Si te ha expulsado La I, ¿vale? 74 ¿Esto qué es? ¿What? Te reviento Me da a mí que aquí Tiene que haber algo, tío Si no, ¿para qué me sale El tío ese ahí? Tot ocho Para nada, ¿verdad? Efectivamente Lo que yo decía Para nada Voy a dejar Las dos armas recargadas Las tengo ya Falta aquí ya Ya han subido de nivel De repente Ya han subido de nivel Y ya mi arma es una mierda Os lo digo ya Vaya tela, tío De repente Es surrealista, tío Es surrealista Cómo va todo tan bien Y de repente Alguno, tío Tengo que matar a este Vaya tela, tío Tío Hecha mixtos, ¿eh? Estoy ocho mixtos Tengo que recuperar de todo Vale, es que la zona Era complicada Porque ya era Digamos la zona final Aunque ahora van a ser Inmergente seguro Después activar la Intercambiando Térmico auxiliar activos Y intentar recorrer El contenedor de toro Para aumentar la producción de energía Vale Todo está ok, ¿no? Perfecto Por aquí Voy a cambiar de nuevo El arma Necesito vida Las cajitas no dan vida, tío No sé por qué Solo dan dinero Que sí, que está muy bien Que den dinero Pero darme también Un poquito de Reventado Voy a tener que acercar Estoy literalmente a uno de vida Y ha venido un nota Me ha hecho un arañón Ha venido Ha venido un nota Me ha hecho un arañón Y me ha matado Vale, tío Me podría haber puesto En el siguiente punto de guardado No tan lejos, ¿no? Que ya ha hecho algo Bastante interesante Un poquito más adelante Los puntos de guardado No me gustan mucho Me debería haber dejado Un poquito más cerca Gente Que, bueno, vale Me ha respetado Estos enemigos que he matado aquí Me los ha respetado Me ha respetado aquí Estos puntos de guardado Que eso sí Está bien aquí Pensaba que me iba a tener Que enfrentar otra vez A toda la plebe Que jugando solo No es lo mismo Que jugando con cuatro colegas ¿Vale? Respetarme un poquito Los niveles de dificultad Hostia, mirad al Vader Vaya estacazo Que me ha pegado en nota Vaya estocada Que me ha pegado en nota Ha dejado tibio, ¿saben? ¡Pago mi vida! Aquí hay una máquina Ya lo digo yo Que la reviento Hombre, menos mal Aquí da vida Eso es mala señal La primera vez que me dan En una caja vida Eso es muy mala señal Eso es que aquí viene Me atraca de la buena Buah Fuera Ya son duros, ¿eh? Ya el arma Ya el arma no es tan buena Como yo Tenía pensado, ¿eh? Vale Darme vida por lo menos Para abajo Tengo que... Perfecto Me voy a... Recargar Son cuatro de escopeta, ¿eh? Son cuatro de escopeta Aquí hay una... Vale, un... Una buena cajita Uf Hay chaquetitas Aquí sí me están dando ya equipitos Momentaje de barra de controles Aquí Perfecto Producción de energía aumentada En un 0,0 Vamos, nada Siguiente tarea Terminar el control De distribución de energía Perfecto Volvemos atrás, ¿no? Hay que volver atrás Ahí estaba, claro Vale Voy a recargar de nuevo Todo No me voy a sensionar tampoco Con las cajas, tío Vaya tela, tío Empezó la fiesta Opa Que va Este arma ahora no hace nada, tío Lo mismo que antes decía Que se hacía Ahora ya os digo Que no hace absolutamente nada Hostia El trencito que tengo ahí, ¿sabes? ¿Me dejas ahí, loco, o qué? Dios ¿Dónde estoy yendo? No sé dónde estoy yendo Joder Vaya tela, tío Madre mía La que me están dando Tienen que venir por detrás Todos, ¿no? Me van a dar un toque chiquiera, ¿no? Lo sabía, tío En el último segundo Ah, pero lo he activado Lo he activado Lo he activado, chaval No sé si me ha reconocido No sé si me la ha reconocido, ¿eh? Sí, sí, sí Me la ha reconocido, tío Qué bueno, joder Vale, buen trabajo Eso es que me la ha reconocido En el último instante Justo en el último pelo Me han pegado Justo en el último pelo Me han pegado Oculta el tren Listo para instalar el parche de modificación Perfecto Me lo han reconocido, ¿eh? Sí, señor Me lo han reconocido Y yo Pues nota que es Ah, vale Es que este es de los ocho Los que sueltan cositas Me está costando Tres tiros de escopeta, ¿eh? Vale, y aquí lo he hecho ya ¿Ha cogido bug? Ya lo había hecho Ah, bueno O tengo que rehacerlo de nuevo, digamos ¿What? Ah, no, he hackeado, ¿no? O está bugueado Es bugueado, ¿no? Estoy bugueado, tío Definitivamente Estoy bugueado Vale Bueno, voy a intentar Voy a intentar andar un poco por aquí A ver si soy capaz de buguearlo A ver si he matado gente por aquí Pero... ¿Qué va, tío? Me da mala pinta No Me da a mí que está bugueado, tío Es aquí Es aquí Es aquí la zona anterior Pero está bugueado, tío Ah, que fallo, tío Creo que está bugueado, tío Va a estar bugueado Definitivamente, gente Si estuviera bugueado Lo dejamos por aquí Y ya está Si intento Si se desbuguea Estupendo Si no, no voy a estar dándole mucho más Para que Se me vaya bugueando Supuestamente en agosto Meterán un parche ¿Qué va, tío? Está bugueado, tío No Estoy bugueado Vamos a hacer una cosa Voy a salir al menú principal Voy a entrar de nuevo Y si no Pues realmente Realmente Creo que Para mí The Ascent Va a quedar aquí Porque Los bugs Me están superando Es decir Creo que tengo más o menos ya Bastantes misiones avanzado Y realmente Si tengo un bug ahí Ya De que no me deja avanzar The Ascent Queda aquí en el canal Otra cosa es que luego A lo mejor lo traigan Algún directo largo y tal Pero En principio Pero en principio Quedaría por aquí Por el canal Vale, vamos a ver Vamos a ver Si por lo que sea Se ha desbugueado Se viene No Este bot Ayuda muchísimo Ya no Buah Vaya Suscutitajo Que me ha pegado Pero ¿Cómo salta tan lejos Tío? Que falso Chaval Pero ¿Cómo? Falsísimo Están saltando muy lejos Tío Déjame Hombre Tengo que sacar al boss Ya ¿Y el hippie? ¿Dónde está, tío? ¿Por qué se va Está rayando, tío? ¿Por qué se va tan lejos, tío? ¿Quiere darle al A la araña? No voy a poder hacerlo, tío Se ha quedado ahí bugueada, tío Sin moverse Ahí le ha cagado Dándole a las A las cupulitas esas Quizá no debería haberle dado Vale, yo creo que ya está casi listo Me voy a arriesgar un poco Ahí lo llevas Te mueres Te mueres Te mueres, loco Te reviento Miren más Boomba Vídeo, no? Dentírate, contrayente No queremos desintegrarte todavía Estabas intentando crear una supernova Porque eso no podría haber causado tu descuidada manipulación del campo del contenedor de Thor que tu agro jefe te haya pedido hacer eso confirme su incompetencia. Afortunadamente ahora estamos nosotros. Ahora este toma haz de propiedad de I-Corp, como también tu agro cumulo y todos los contrarientes registrados. Hemos transferido vuestro contrato y lo hemos renovado de acuerdo en los acuerdos existentes y protocolos estándar, etc. En pocas palabras, nos perteneceis para el resto de vuestra miseria esperanza de vida. Sin embargo, aunque ha demostrado una carencia alarmante de habilidades cognitivas, también ha mostrado tu actitud para aplicar soluciones letales en situaciones de conflictos. Eso nos puede ser de alguna utilidad en I-Corp y queremos probar tus habilidades a darte una tarea especial, una especie de prueba. Y si lo haces bien, te destacarás por encima de la sucia masa de contrariente y te concederemos ciertas ventajas, tendrás una oportunidad de ganarte tu libertad. Vamos a montar un centro de operaciones en el cúmulo 13. Venga, a vernos allí. ¿No me vayas a matar ahora? ¡Gilipollas! ¿Imagina que muero ahora después de haber terminado eso? Venga, regenera. Voy a coger aquí mucha pasta. ¿Dónde voy ahora? No sé dónde debo ir ahora. No sé dónde tengo que ir. No sé dónde tengo que ir, tío. No marca nada, tío. Otra vez se ha quedado pillado, tío. De verdad, tiene muchísimos bugs, tío. Tiene muchísimos bugs. Tiene muchísimos bugs, tío. Es que... No tiene fluidez, tío. Te saca de... Tantos bugs te saca de... Te saca de la partida, tío. Tantos bugs te saca de la partida. Tantos bugs te saca de la partida. No tienes... No tienes inversión, tío. Eso es donde ir. Vale, te estamos esperando. No pongas problema en nuestra paciencia. Perfecto. Ahora sí nos ha saltado. Tarda mucho en cargar... En cargar el lugar donde hay que ir de una misión a otra. Vamos a hablar con esta gente y yo creo que lo dejamos ya por aquí. Vamos a hablar con Kira. Mucha pasta que nos va a venir bien para conforme vayamos evolucionando en el juego. Vale, tenemos la luz completa. Ya nos vamos para arriba. Dios sí. No sé si no tenemos que salir fuera. No sé si no tenemos que salir fuera. Vale, yo limpio. Vamos, vámonos. 500 metros, tío. Está lejillo, eh. Hay un arma. Que necesito y quiero conseguirla. Que parece que revienta. Que se le ha visto ya algún enemigo. Que es que supuestamente las balas... Persiguen al enemigo. Y eso es bastante bueno. Vamos, vámonos. Vale, el boss ese ayuda mucho, eh. Lo hemos conseguido en esta misma misión. Esto suelta muchas cositas, pero no suelta nada interesante, eh. No suelta nada interesante. Me refiero a ningún tipo de arma, ningún tipo de equipamiento, ni nada raro. Venga, vámonos a hablar con... Con Kira ya. Al final vamos a... Tiene pinta de que vamos a... Vamos a joder un poco a... A puni. A puni, o como carajo se llame. Tiene pinta de que lo vamos a joder un poquillo. Y de que vamos a... Jugársela por detrás. Si nos podemos unir a este grupo que nos va a liberar. Tiene pinta, eh. Vamos a hablar con Kira y cuando hablemos con Kira lo dejamos por aquí. No sé yo si nos van a dar otra principal o qué. Vale. Voy a coger el nivel 17 en breve. Antes de la próxima misión tengo ya el nivel... Bueno, de hecho cuando acepte esta misión quizás... Y la tenga completa quizás me... Sube ya al nivel 17. No sé cuánto es el nivel máximo. Pero si tienen muchos bus, tío. Y eso te va sacando del juego poco a poco. Ahí estamos aquí al lado. Vale, vamos a tener que hablar primero con Pony, ¿no? Con Pony o como carajo se llame, ¿no? O no. O primero con Kira. No lo sé. I don't know. Bueno, yo pensaba que ya se lo había cogido. Vale, está aquí. Vamos a hablar. Por fin, Eichor está buscando expandir su división de apropiación de la propiedad. Y tú encajas en el perfil, por los pelos. Si completas nuestra asignación de tarea, te daremos un puesto en nuestro equipo de expolio corporativo. Como lo llaman los contrayentes. Detecto el término, pero describe lo que hacemos. Buscamos propiedades sin dueño y transferimos su titularidad a Eichor. A veces encontramos competencia que va detrás de las mismas propiedades. Es entonces cuando fulminamos. Es cierto modo de satisfacción. Y hay más ventaja. Como agente de los Eichor tendrán acceso a equipos selectos y te cubrirá la póliza de seguros premium de Eichor. Pero primero tendrás que completar esta tarea. Queremos el historial de operaciones completo de grupo Ascensio. Está almacenado en una de sus cámaras de datos. Debemos localizar la cámara correcta. Volver a improntar la estela. Y cargar los datos que buscamos en el IEGA. Completar esta tarea y estarás más cerca de conseguir la libertad en tu futuro. Tu exigencia dependerá de tus músculos más que de tu inferior cerebro de Shapping. Tenemos que ser un desafío considerable. Nuestros registros de comunicaciones muestran que ya has colaborado con Nohea. El enemigo declaró declarado de los DRI. Te sugerimos que vuelvas a solicitar su ayuda. Todas estas preguntas en inglés se quitarán en el próximo parche, supuestamente. Muy bien, hemos tomado la libertad de vincular tu estela con nuestra IGA a través de los nodos de datos locales. Deberías apreciar una ligera mejora en tu rendimiento. Ahora en marcha. Vale, tracción informativa. Misión completa. Hemos pegado supuestamente un pequeño saltito. Aquí hay una cosita para coger. Que puede que esté por aquí, efectivamente. Mejora de armas. Todas las armas se pueden mejorar si tienen los componentes necesarios. No sé por qué. Vale, ya sí tendríamos que ir a la siguiente misión, ¿no? Así que sí, vamos a dejarlo por aquí, gente. Y nada, espero que os esté gustando, espero que os esté sirviendo. La verdad que lo que os estoy diciendo a mí, los bugs me tiran un poco ahí para DT. Espero que no me den ningún bug gordo porque si no, dejo la historia por aquí. Pero bueno, por ahora vamos a seguir adelante. Y lo que siempre os digo, si os está gustando, espero que le deis a like, que compartáis y que os suscribáis para que pueda seguir teniendo más contenido de YouTube y para que YouTube lo muestre a más personitas. Así que nada, muchas gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.